No está Agüero, no está Di María. No está Agüero, no está Di María. La información que anticipaba Buti, la información ahí lo tenemos a Buti desde Brasil. Buti, estamos hablando sobre esta charla íntima del plantel y también estamos hablando sobre los cambios, sobre la salida de Agüero, la salida de Di María. Cuatro cambios confirmados, Gus, en el equipo argentino y esa charla en la que se notó a un Scaloni escuchando, sobre todas las cosas gesticulando y a un Messi muy enérgico en la exposición, tomando otra vez el liderazgo del momento. Tenemos, por supuesto, el detalle de lo que se dijo, de lo que dijo uno, de lo que respondió el otro, pero la imagen es evidente. Hubo una charla antes del comienzo de la práctica de fútbol formal en la que sorprendió a Scaloni sumando un cuarto cambio respecto de los tres que manejábamos. El equipo que va a jugar entonces contra Paraguay mantendrá en el arco a Franco Armani. En el lateral derecho, te lo dijimos, casco por un Renzo Sarabia que no había estado a la altura. Ya en el partido habíamos notado que, sobre todo por la desarticulación del equipo, le había costado muchísimo. Los centrales siguen, Petzela y Otamendi. Y en el lateral izquierdo, Tagliafico también. La mitad de la cancha, atención, lo vimos trabajar con normalidad, Tucu Pereira adentro, afuera Guido Rodríguez. El doble cinco, Lochelso, sí. Sí, perdón que te anticipes. Se confirma tu anticipo de los cambios y se confirma que Scaloni no estuvo nada de acuerdo con lo que resultó ser su planteo táctico. Es todo un tema, ¿no? La Argentina cambia casi medio equipo para un segundo compromiso. Estamos hablando de... ¿Pasaron cuánto del Mundial? ¿Cuánto pasó del Mundial? Pasó un año del Mundial con lo desastroso que se vivió dentro del Mundial, con los cambios tácticos, jugaron un esquema contra un equipo, el segundo partido con otro, se meten los jugadores. Y ahora, un año después, en la Copa América, Argentina vive una situación muy similar en donde de un partido al otro cambia cuatro jugadores, cambia esquema. Pero, ¿tiene algo de malo eso, Guti? No, no, para mí la diferencia, hasta ahora, la diferencia respecto de lo que describe Gus es que la decisión tiene que ver más con una cuestión táctica que una revolución interna del grupo modificando el orden de mando. Eso acá no pasó. No, Guti. Lo que sí pasó es que... Yo, perdón, porque yo no quiero decir que acá hubo un problema interno. Yo lo que quiero decir es que estamos buscando un orden, seguir una línea de juego, empezar de cero y tratar de refundar la selección y ante el primer torneo nos encontramos de nuevo con una situación táctica similar en donde no bancamos un equipo, un partido y ya cambiamos cuatro jugadores, cambiamos esquema. Si no lo cambias, se enojan. Si lo cambias, se enojan. No hay equipo... No, no... Estabas convencido del equipo que pusiste en cancha. Exactamente. Y nos contaste en la rueda de prensa que tu equipo, tu equipo tenía una, dos y hasta tres maneras de jugar en un mismo partido. Te va a ver. Y ante el primer resultado adverso, cambiás al 40, 50% del equipo. Sí, bueno. Se generó una contradicción hacia afuera y hacia adentro. Di María mismo se cambió. Dijo un poco más y dice, Sáqueme, por favor. No, no le... De acuerdo. No sé si dijo eso. Dijo que la posición no lo favorecía porque no es el Di María que conocimos con 20 años. Pero bueno, si querés, te doy la derecha y se corrió un poquito la discusión porque asumió que estaba en un bajo rendimiento. Pero tenemos una argentinitis. Por lo siguiente, Babur, si mantenía el mismo quema, iban a decir que era un caprichoso y si llegaba a perder, mamá querida. No, no es así. Estamos hablando de refundar la selección, de hacer la nueva selección. Con Buti coincidimos en este punto de nos pasa lo mismo, por más que internamente, es un detalle clave que da Buti, internamente se daba el punto en Rusia donde una revolución interna, en el plantel, charlas con Sampaoli. Esto acá, está claro, no pasa. No pasa. Pero sí pasa, de nuevo, una vuelta de tuerca, cambio de esquema, pateamos el tablero. De un partido al otro, una Copa América. Entonces, tanto que tenías preparado algo, tanto que tenías convencido de algo, lo cambiás de un partido al otro, sacás a Güero, el principal goleador argentino, después de Messi. ¿Qué pasa, Buti? ¿Qué? Completo el equipo para que se entienda el contexto de lo que estábamos diciendo. El Tucu Pereira, entonces, por Guido Rodríguez, que tampoco había jugado bien, de hecho, había fallado hasta en el fundamento más o menos esencial, que es el del primer pase para que la pelota llegue limpia al otro lado. Eso tampoco le salió. Confirma, entonces, Escaloni a Lochelso y a Paredes, del otro lado a Rodrigo de Pol, entra de Pol, sale Di María, esto también lo teníamos confirmado, y arriba, la sorpresa, ¿no? Más allá de que te lo contamos en la previa como una posibilidad, a mí me impacta que se quede afuera a Güero, después de haber debutado como titular. ¿Es un buen partido a Güero? No, pero si vamos a tomar un rendimiento individual puntual, habría que haber cambiado los 11. Bueno, en esto no estamos de acuerdo, claramente ahí tenés la pantalla, está un tal Babur, en el medio, ahí está Butilovsky, ellos están, para allá, ¿eh? Yo estoy, no estoy de acuerdo con ellos, pero vamos a estar de acuerdo en lo siguiente, Butilovsky y Babur, en lo que les voy a presentar. Sí. Miren esta imagen, ¿se acuerdan de Tiago?